No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es miércoles 22 de mayo, la iglesia nos presenta el testimonio de Santidad de Santa Rita de Casia, religiosa. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Marco capítulo 9 del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Quizás nos parezca sorprendente o contradictorio este tipo de confrontación, justo cuando Jesús y su discípulo se encuentran en camino hacia Jerusalén, en el trayecto que conduce hacia la cruz. Dentro del contexto podríamos entender esta reacción de los discípulos como el patalear de niños caprichosos, que quieren hacer valer su autoridad sin pasar por el servicio a los últimos. Aquí, el servicio en su nombre a los necesitados de la liberación del mal. Jesús prefiere que entiendan que hay algo más importante en que ocuparse su entrega a manos de los seres humanos, su muerte y su resurrección en favor de todos los seres humanos. La abierta y ecuménica posición de Jesús nos hace comprender que, como los discípulos, aún no logramos entender y hasta rehuimos la muerte ocupados en asuntos marginales. Nuestra rebelión contra la presencia abrumadora de la muerte, la no resignación ante su certeza, inedudible. Miren que subimos a Jerusalén. Nos indican que necesitamos integrar la experiencia de la muerte en la propia vida para convertirnos en portadores de la salvación. El Padre quiere hablar a nuestro corazón con estas palabras. Escucha, hijo mío, hija mía. La buena noticia debe llegar a la mayor cantidad de destinatarios, al mayor número de personas que estén abiertas y dispuestas a su mensaje de salvación. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo, Jesús de Nazaret, del que se dirige a Jerusalén para ser entregado a manos de los seres humanos, vengo a tu mundo de relaciones para darle vida a todas sin importar su procedencia, su etnia o su servicio. Lo importante es su salvación, el conocimiento y aceptación del mensaje de la cruz. Con la fuerza de mi Espíritu Santo, sabrás discernir en comunidad cómo acoger y aceptar a quienes sin pertenecer a la comunidad realizan obras salvíficas en beneficio del pueblo de Dios. Entonces, solo te preocuparás de anunciar que la muerte no tiene la última palabra, que la vida ha triunfado sobre ella para siempre. Oh, amado Padre, ten misericordia, si vivimos más atentos a las acciones del que no está con nosotros, pensando que está contra nosotros y olvidando que, por lo general, está a nuestro favor. Danos la luz de tu Espíritu Santo para aprender de Jesús el Espíritu Ecuménico que nos llevará a la unidad en el amor y en el anuncio. Amén. Amén. Que sigan pasando un feliz día.